Bueno, buenas noches con todos. Les voy a contar una historia que se trata justamente con mi tío Rogelio, que tiene mucha razón en todo lo que él dijo. Quiero que presten bastante atención, por favor. Presten atención. Hace más de cinco años, yo estaba pateando barriles, latas, qué sé yo. Estaba sin dinero, estaba igual que ustedes. En una condición muy humilde, ya todos saben que mi casa era de maderita. Luego la empecé a construir poco a poco y mira, hasta que un día me lo crucé al señor Rogelio Canches y me apoyó. Me dio su mano, me dio trabajo. ¿Qué pasó cuando él salió de la región Callao? Me botaron como un perro, como si fuera cualquier mierda. Entonces, yo que hice, me quedé fácilmente en la misma condición que ustedes. Quiero que escuchen bien y piensen hace años atrás, cuando el señor Rogelio Canches estaba gobernando, no había mucha delincuencia, no había nada de esta mierda que ahora está pasando, que se matan entre pandillas. Eso no existía antes. Ahora cualquier huevón tiene una pistola. Eso no acabo aquí. A mí me fue muy mal. Estaba enfermo, sin plata. Recuerdo que iba al gimnasio. Fui a pedir trabajo a la región. Me lo negaron muchas veces. O sea, tuvo que estar el señor Rogelio Canches para darme trabajo, para darme una protección deportista, que el único que se dedicara a hacer deporte, a impulsar a los niños. Si bien recuerdo mucho a sus hijos, han ido al gimnasio, a su telmo caer bajo, a entrenar conmigo. Yo creo que es el hecho de darle las manos, porque no tengo dinero, ya todos lo saben, pero darle las manos en la forma que... ¿Practiquen un deporte para qué? Para que se hagan adelantos por sí mismos. A mí nadie me ha regalado nada. De las zapatillas que tengo puestas, hasta la casaca que tengo puesta, nada es regalado. Cada cosa a mí me cuesta. Trabajar duro en las mañanas. Ahora me ven en los programas de televisión, haciendo payasado, tontería, con jueces. Porque a la gente le encanta y por eso me pagan, por eso es que yo vivo. Pero yo quiero agradecer acá a este señor que está aquí, que me dio la mano hace muchos años, a la cual yo estoy muy agradecido. Y espero que también a todos ustedes se la dé, y todos ustedes deben hacer más cabrón, por favor. ¡Malcayón! 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 ¡Malcayón!